No me bastan mil palabras pa' decirte Que guardo para ti en mi corazón No me alcanzaría la vida para amarte sin medida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por hablar Te han contado que yo soy solo Don Juan Bienvenido mil amores Y que ando de picaflores No hagas caso a ti te quiero de verdad